... ...y buenos días a todos, saludos... ...de nuevo voy a... ...hacer lo del trofeo de... ...la piña solera, aunque me falta alguna salida... ...que no he podido cumplirla... ...pero bueno, espero que... ...al final... ...pueda ir a la cena... ...aquí conservo mi primer trofeo de... ...a mis 16 años, 15, 15 años... ...de la vuelta cicloturista a la Rioja de la Peña Solera... ...aquí está, qué anticuaya... ...lo tiene que pegar varias veces porque se ha roto de tantos cambios... ...bien, pero aquí está... ...1983, ¿eh? ¡Joder! Ha llovido... ...y hoy voy a... ...volver a... ...recordar viejos tiempos... ...bueno, hoy tenemos salida buena, ¿eh? ...además, es puntuable... ...joder, el otro día más me ganaste, ¿eh? ...jejeje... ...hoy, hoy me quito la espina, hay que meterla al caicu... ...bueno, la vuelta de la ciclista a la Rioja, ¿eh? ...puntuable para el Gran Premio Gran Turismo... ...la Peña Solera ciclista... ...la Peña Solera ciclista... ...joder... ...pues nada... ...aquí está Pardal... ...el presidente echando fotos... ...cin kilómetros, ¿eh? ...repechones, subidas y bajadas... ...mira, Caimani... ...aquí... ...eh... ...¿cómo era? ...Ses Milo... ...Ses Milo... ...Floren... ...hoy de repechos, ¿eh? ...otro de ciclista solera, también de los antiguos... ...machetas... ...Ismael, ¿eh? ...rompe piernas... ...así... ...y yo presente. woolen... ...i menace... ...a sirena... ...o... ...a stimulate es mi mente... ...al удٍ избранarlo sea la vida... ...o... ...la... ... 프�renquлыО... ...ya... ... böylece... ...opえて... ...obreSP적인 c treasure... ...o... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!